Universo WWE, me encuentro con una nueva super estrella que nos pone de verdad muy orgullosos y me emociona mucho de verdad platicar con ella, Stephanie Baker, bienvenida, bienvenida a México que bueno tú ya estabas viviendo acá en México, me contaba, pero la noticia de tu firma con WWE ha sido todo un revuelo, cuéntame qué sientes que tu debut haya sido aquí en Latinoamérica donde está tu gente, tu familia. Muchas gracias, la verdad para mí fue una gran sorpresa, no sabía que iba a estar presente para esta función, pero qué mejor, como tú lo dices, debutar en mi casa con mi gente. ¿Y cómo sentiste el combate, la gente que se volvió loca cuando saliste? Es un ring nuevo para mí, voy llegando, pero ¿sabes qué? Ya lo siento como mi casa, eso que llevo solamente una lucha. Me emocionó mucho el combate, fue un bastante difícil combate con una campeona, entonces estoy contenta, estoy feliz, hoy me llevé la victoria. Oye, ¿y qué podemos esperar en el futuro de Stephanie? ¿Qué se viene? Todo, todo, porque aquí estoy para darlo todo. Y un último mensaje, por favor, para WWE, la comunidad del universo en español, la comunidad hispana. Muchas gracias por este gran recibimiento, estoy muy, muy, muy orgullosa y es un honor ser parte de la familia de WWE. Y bueno, se une a la familia latina de WWE, estamos muy contentos, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nosotros seguimos con más.